vale empezado así que empezado con el directo y se ha borrado la conexión se haciendo una coronita dale de laurel para una persona que va disfrazada esto es unisex puede ser hombre o mujer vale y estoy combinando las doradas con verdes primero enteipado el alambre vale ahora le estoy añadiendo dos vueltas cada tallo que le pongo y como siempre vale corto el tallito bueno no lo voy a cortar porque es que no estoy haciendo con ojos artificiales va a quedar como enorme pero bueno esto lo puedo mover también aquí más arriba más abajo quizá en este caso como es artificial en lugar de te quería hacerla para que quedara pulida por dentro veis que queda más pulida por dentro con el tej pero si no con alambre casi que hubiera sido casi que mejor bueno 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 Voy a cortar los tallitos porque como ya están un poco justitos y es artificial, me da miedo que los corte muy arras, no se enganchen igual de bien. Cojo hojas de diferentes dimensiones, unas son más grandes, otras son más pequeñas, alterno las verdes con las doradas para que sí sea más interesante. Pero bueno, tampoco lo estoy haciendo en plan serie, estoy poniendo en una pongo cada dos, en otra pongo cada una, para que se vea más naturalista. Eso sí, siempre todas, como veis, en el mismo sentido, en la misma dirección las estoy poniendo. Luego si alguna se os suelta aquí, por ejemplo a mí me ha pasado cuando ha empezado, pues luego le podemos poner, he puesto en funcionamiento la pistola de silicona caliente y luego podemos enganchar las que vemos que están justitas o que se nos puedan caer con la silicona. Entonces, bueno, esto lo podéis hacer para lo que queráis, yo os he dicho que es un ex, aunque no sea fiesta de disfraces, pues se puede usar para cualquier fiesta. El mismo sistema lo podéis usar para una coronita de damitas, para una boda, para las niñas, para una fiesta de cumpleaños, como invitada, como corona de novia. Bueno, tengo más tutoriales que podéis ver sobre él, sobre diferentes tipos de corona que podéis hacer. Esta es la técnica de la guía, es que lo estoy haciendo con tape florista, que cuando lo estiras se activa la cola que lleva dentro y ayuda también a que la flor se va quedando más enganchada. Y me gusta esta técnica porque queda bastante pulida, ¿vale? La hago, veis, en este caso verde, porque las hojas, la flor que estoy usando para las coronas, es verde, ¿vale? Si la flor fuera blanca, pues usaríamos el tape blanco, lo hay de todos los colores. Y a falta de tape lo podéis hacer también con alambre, ¿vale? Con flor natural también lo podéis hacer, tanto con tape como con alambre. Luego cada equis tiempos lo vais probando, ¿vale? Para ver que realmente el tema del largo, ¿vale? Bueno, la corona es inmensa. Mira, se puede usar de diadema también, ¿veis? En este caso las hojas son grandes, la corona estoy haciendo súper grande. Veo para un disfraces, wow. Efecto wow. Efecto wow. Ya me entendéis. Vale, cuando se termina el tape, pues nada. Se empieza de nuevo donde lo hemos dejado, encima de donde se ha quedado, ¿vale? Nuestra última colita de tape, ahí. Se pone encima, seguimos. Y no hay ningún problema. ¿Qué? ¿Cómo se presenta el verano caluroso? Eso seguro. A esto podéis hacer manualidad también para hacer con las niñas, que es súper entretenido. A las niñas les encanta. Y podéis ir, pues yo que sé, ahora, ¿no? De pasear por el bosque, por el campo, del parque, coger alguna floreta. Y luego, pues hacerla en casa con lo que habéis cogido. Esta la paso entre las dos hojas porque el tallo me queda súper justo y me da miedo que se caiga. Me van a faltar hojas, que las que hay son todas como muy grandes. Voy a combinarla con alguna un poco más pequeña. Pero las cojo de la marantus que tengo aquí, que no las voy a usar. Y las aprovecho, pues, mira, para hacerlas. Voy a coger las de la marantus. Las medianas. Porque sí, las otras son demasiado grandes. Cuando se ve a la marantua, se les da una marantua. Los despedidos no valen. Como me llamo, ¿sí? Si me llamo. Os deseos. Los despedidos. os enseño ya para terminar para que el vídeo no se haga super largo vale como lo voy a terminar pues el silicona entonces la cerraré aquí como esto es para un hombre que es más cabezón lo cerraremos son menos como por aquí entonces para cerrarla pues meto el alambre este que queda por el ojal lo doblo hago como otro ojal y cuando voy terminando con el tape por aquí la cierro y os queda la corona toda unida y así no nos entretengo con el vídeo tan largo bueno perdón por la falta de conexión pero al menos bueno os puedo colgar este vídeo y espero que os guste feliz verano chao bien bien